Son tontos, a lo mejor, o torpes, estos terroristas que han sido detenidos. No son muy listos, pero casi me juego a que hay en preparación terroristas más preparados, terroristas que están preparando un golpe verdaderamente para hacer realmente una ETA catalana. Creo que esto estará en marcha, probablemente. Yo lo que no me creo es que el presidente en funciones no supiera nada de esto. Es absolutamente ridículo pensar que hay un secreto, una cosa tan grave, no se informa al presidente de gobierno, no se informa al jefe del Estado, al rey. Por supuesto que estaban informados. Para mí ahora ya comprendo quizá en clave de por qué no quiso ir con Podemos el presidente de gobierno, porque Podemos seguro que esto le comentó algo y Podemos no va a ir por ahí. Estamos ante un problema realmente gravísimo y yo creo que el que están haciendo, y estos son unos aprendices, pero están haciendo una gran desgracia, que es una ETA catalana con un agravamiento para mí, que es, no la Generalitat, pero sí el presidente desgraciado que está a favor de esta.